El proceso de fabricación de Coca-Cola en las plantas es una mágica combinación de descubrimientos científicos y antiguas tradiciones, tecnologías modernas y arte. Todo comienza con la selección de ingredientes de alta calidad y finaliza con la producción de una bebida que ha conquistado los corazones de millones. Coca-Cola fue inventada por primera vez en 1886 por John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, y desde entonces se ha convertido en un símbolo global. Anualmente se utilizan más de 300 millones de kilogramos, cerca de 660 millones de libras de azúcar y otros edulcorantes para la producción de Coca-Cola. En este vídeo levantaremos el velo de misterio sobre cada etapa de la producción de uno de los refrescos más populares del planeta, que se produce en un volumen de más de 1.9 mil millones de porciones al día. Desde los componentes secretos, como la mezcla de aromatizantes naturales conocida como 7X, hasta métodos innovadores de empaque y distribución, mostraremos los sorprendentes procesos que hacen a Coca-Cola verdaderamente única. La producción de Coca-Cola comienza mucho antes de que la bebida aromática llegue a los estantes de las tiendas. Desde la siembra de ingredientes hasta la última gota en la botella, cada etapa de producción se somete a un estricto control para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad del producto. La compañía Coca-Cola cumple con los estándares internacionales de calidad ISO y las regulaciones locales en cada país donde opera, empezando por la selección de ingredientes, incluyendo el agua, que pasa por un proceso de purificación de múltiples etapas, y terminando con la distribución del producto terminado, que se transporta en condiciones estrictamente controladas. Un aspecto importante es el rastreo del origen de todos los componentes utilizados en la bebida. Por ejemplo, el jarabe de azúcar y la mezcla única de aromatizantes 7X se producen sólo en plantas certificadas. El proceso de mezcla de estos componentes también se controla rigurosamente para asegurar el sabor inigualable que los consumidores de todo el mundo esperan. Después de la producción, cada lote de la bebida pasa por una estricta verificación de calidad antes de llegar a manos de los consumidores. La calidad del producto terminado de Coca-Cola está intrínsecamente ligada a la calidad de los ingredientes utilizados. En la producción de la bebida se utilizan exclusivamente ingredientes de alta calidad, incluyendo agua purísima, azúcar puro, colorante de caramelo para crear el color icónico de la bebida, ácido fosfórico, una variedad de aromatizantes naturales y cafeína. Cada componente pasa por un sistema de control de calidad de múltiples niveles para asegurar que cumple con los más altos estándares. El agua, siendo la base de la bebida, está sujeta a un proceso de purificación especialmente riguroso. En las plantas de Coca-Cola se utilizan tecnologías avanzadas de filtración y tratamiento de agua, asegurando su calidad impecable y conformidad con los estándares globales de seguridad. El azúcar se añade para dar a la bebida su famosa dulzura, mientras que el colorante de caramelo proporciona su clásico tono oscuro dorado. El ácido fosfórico, combinado con los aromatizantes naturales, le da a Coca-Cola ese sabor legendario que millones de personas en todo el mundo reconocen y aman. Así, cada botella de Coca-Cola es el resultado de altos estándares y un proceso meticulosamente afinado, garantizando una calidad insuperable y disfrute en cada sorbo. Cada componente de la materia prima se verifica cuidadosamente para cumplir con los estándares de calidad antes de ser utilizado en la producción. Coca-Cola se adhiere a estrictos estándares internacionales y controla cada etapa del proceso de producción para garantizar la más alta calidad de sus productos. Antes de comenzar el proceso de producción de la bebida, todos los componentes de la materia prima pasan por una rigurosa limpieza y preparación. El agua, siendo el elemento clave de Coca-Cola, se somete a un sistema de filtración multinivel. Este proceso incluye varias etapas de purificación que eliminan cualquier impureza y microorganismo. Tal purificación en múltiples etapas asegura la excepcional pureza y seguridad del agua, lo cual es crítico para la calidad del producto final. Este alto nivel de control garantiza que cada gota de agua utilizada en Coca-Cola cumple con los estrictos estándares internacionales de calidad, proporcionando así una base confiable para la creación de la bebida favorita de millones. Este enfoque destaca la responsabilidad de la empresa en producir una bebida que no solo es deliciosa, sino también segura para los consumidores en todo el mundo. El azúcar y otros ingredientes secos pasan por un riguroso control de calidad. Cada cristal es pesado en balanzas de pureza y calidad antes de sumergirse en los suaves abrazos del agua, creando un jarabe dulce que sirve como uno de los principales arquitectos del sabor de la bebida. Este proceso, que requiere una precisión y cuidado impecables, asegura que las proporciones se mantengan con precisión aristocrática, garantizando que cada sorbo de Coca-Cola deje un regusto de sabor perfecto. El colorante de caramelo, el ácido fosfórico y los aromatizantes naturales también se someten a una verificación igualmente estricta. Como alquimistas, los maestros de Coca-Cola mezclan cuidadosamente estas esencias para encerrar en cada gota del refresco un elixir de placer. Estos ingredientes no solo añaden color y sabor, le infunden al refresco un alma, haciéndolo único. El tono de caramelo añade a cada vaso un oro líquido, mientras que el ácido fosfórico y los aromatizantes convierten cada sorbo en una celebración para los sentidos. Así, cada botella de Coca-Cola encierra una saga de excelencia, mezclada con los misterios y la magia de antiguas recetas. No es simplemente una bebida, es un viaje a un mundo donde cada elemento juega su papel en la creación de un clásico eterno. Uno de los elementos más misteriosos y discutidos en la producción de Coca-Cola es su receta secreta. Desde que la bebida fue creada en 1886 por John Pemberton, su fórmula ha permanecido como uno de los mayores secretos en el mundo de las bebidas. Guardada bajo siete llaves en una caja fuerte, la receta es conocida solo por un pequeño círculo de elegidos, lo que hace imposible su copia o reproducción por otras compañías. La mezcla secreta de aromatizantes naturales, conocida como 7X, otorga a Coca-Cola su delicioso y único sabor. Estos aromatizantes se añaden a la bebida en proporciones estrictamente limitadas y precisamente controladas, asegurando así la estabilidad y unicidad del sabor que es celebrado en todo el mundo. Este proceso no es simplemente un paso tecnológico, es un ritual envuelto en un halo de misticismo y arte, haciendo que cada botella de Coca-Cola sea parte de una historia cultural más amplia. A pesar de los innumerables intentos de recrear y descifrar la receta secreta, hasta ahora nadie ha logrado replicar exactamente el legendario sabor de Coca-Cola. Esto es un claro testimonio de que la fórmula secreta de la bebida sigue siendo uno de los factores clave de su éxito y singularidad. Por más que los competidores intenten reproducirlo, se encuentran con la imposibilidad de alcanzar el mismo equilibrio de sabor y aroma que hace a Coca-Cola tan especial. Esta receta no es solo una mezcla de ingredientes, es un hilo conductor que atraviesa la historia de la marca y simboliza su espíritu innovador continuo. Permanece como un libro cerrado en la biblioteca de los secretos culinarios, cuya llave sólo conocen unos pocos. Después de preparar todos los componentes de la materia prima, comienza el proceso de mezclado y carbonatación, que es un paso clave en la creación de la bebida. En esta etapa, el jarabe se mezcla con agua purificada en proporciones específicas, lo que proporciona la base de la bebida. Luego, se agrega dióxido de carbono a la mezcla, lo que le da a la Coca-Cola su característica carbonatación y sabor refrescante. El proceso de carbonatación requiere precisión y control, ya que la cantidad de dióxido de carbono agregado influye directamente en las cualidades de sabor y la frescura de la bebida. Las tecnologías modernas permiten regular este proceso con exactitud, asegurando la carbonatación ideal de la Coca-Cola. Después de la carbonatación, la bebida está lista para el siguiente paso, el empaquetado y el embotellamiento. Durante todo el proceso de mezclado y carbonatación, se mantiene un estricto control de calidad para asegurar que cada lote de producción cumpla con los estándares establecidos. La etapa de empaquetado y embotellamiento es la fase final de la producción de Coca-Cola, donde la bebida se distribuye en botellas, latas u otros envases. Para ello, se utilizan líneas de llenado de alta tecnología en las plantas, que garantizan una alta velocidad y precisión en el proceso. El embotellamiento se lleva a cabo en un entorno estrictamente controlado, para prevenir cualquier posible contaminación del producto. Las botellas y latas se esterilizan antes del llenado, garantizando la seguridad y limpieza del envase. Después del llenado, los envases se sellan herméticamente para mantener la frescura y el sabor de la bebida durante toda su vida útil. Luego, el producto terminado se somete a una inspección final de calidad, después de la cual se empaqueta y se prepara para el envío. Cada lote de producción es etiquetado, lo que permite rastrear su origen y garantizar la autenticidad del producto. El control de calidad y seguridad del producto es una prioridad en cada etapa de la producción de Coca-Cola. Todos los componentes de la materia prima, así como el producto terminado, pasan por una rigurosa inspección para asegurar que cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad. En las plantas de Coca-Cola funcionan laboratorios especializados donde se realizan diversos tests y análisis. Esto permite controlar la calidad del agua, la materia prima y el producto terminado en todas las etapas de producción. Además, se realizan revisiones regulares del equipo y los procesos para asegurar que cumplan con los estándares de higiene y seguridad. Gracias al estricto control de calidad, Coca-Cola sigue siendo una de las bebidas más seguras y de alta calidad en el mundo. La compañía Coca-Cola trabaja constantemente en mejorar los procesos de producción y control para proporcionar a los consumidores sólo el mejor producto. Después de la producción y el empaquetado, Coca-Cola se distribuye por todo el mundo a través de un sistema logístico complejo y eficiente. Coca-Cola tiene una de las redes de distribución más extensas, lo que permite entregar la bebida incluso a los rincones más remotos del planeta. La logística de Coca-Cola incluye el transporte del producto por carretera, ferrocarril y mar, así como el uso de instalaciones de almacenamiento para mantener el producto. Todos los pasos logísticos están estrictamente controlados para garantizar una entrega oportuna y segura del producto. Además, la compañía trabaja constantemente en la optimización de los procesos logísticos para reducir el tiempo de entrega y minimizar el impacto en el medio ambiente. Las innovaciones en logística y desarrollo sostenible ayudan a Coca-Cola a mantener su liderazgo en el mercado de bebidas. Una de las tareas más importantes para Coca-Cola es minimizar el impacto en el medio ambiente. La compañía se esfuerza para que cada elemento del embalaje no sólo sea utilizado, sino también reintegrado al ciclo natural o al de reciclaje, reduciendo así significativamente la generación de residuos y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales. El enfoque innovador también impregna el proceso de producción de bebidas. Coca-Cola investiga incansablemente tecnologías y metodologías avanzadas que no sólo pueden elevar la calidad y seguridad de los productos a un nuevo nivel, sino también hacer los procesos de producción más eficientes y ecológicos, abriendo nuevos horizontes para la armonía industrial con la naturaleza. Cada uno de estos pasos subraya la atención de Coca-Cola hacia los detalles y la calidad, garantizando que cada sorbo de la bebida entregue la misma alegría y satisfacción que esperan millones de aficionados de la marca en todo el mundo. Coca-Cola fue creada originalmente en 1886 como un medicamento. John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, desarrolló la bebida como un remedio para el dolor de cabeza y el cansancio. En una de las antiguas recetas de Coca-Cola se utilizaba extracto de coca, de ahí parte del nombre de la bebida. La Coca-Cola moderna no contiene cocaína, pero a principios del siglo XX esto era bastante común. En 1985, Coca-Cola se convirtió en la primera bebida carbonatada que viajó al espacio. Los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger probaron botellas de Coca-Cola, especialmente diseñadas para las condiciones de ingravidez. Gracias por su interés y su tiempo. Espero que estos fascinantes datos sobre Coca-Cola te hayan aportado alegría y asombro. Tu participación hace que cada momento sea especial. Si te ha gustado conocer datos sorprendentes sobre Coca-Cola, no olvides compartir este vídeo con tus amigos y dejar un comentario a continuación. Cuéntanos qué dato te ha sorprendido más o comparte tu recuerdo favorito relacionado con Coca-Cola. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más vídeos interesantes. Cada año se consumen en el mundo 10 millones de toneladas de chocolate, cifra que aumenta cada 10 años. Este producto, considerado el más antiguo de los dioses, se elabora a partir del fruto del árbol del cacao. Convertir estos frutos carnosos en delicioso chocolate no es tarea fácil. Una visita a una fábrica de chocolate es esencial para comprender cómo se producen más de 200.000 tabletas de chocolate al día. El chocolate es apreciado desde que se descubrió en América Central hace más de 3.000 años. Joseph Fry creó la primera tableta de chocolate sólido a mediados del siglo XX, combinando manteca de cacao, azúcar y chocolate en polvo. En 1875, el suizo Daniel Peter, junto con Henry Nestlé, creó el primer chocolate con leche añadiendo leche en polvo a la mezcla, lo que le dio un sabor más dulce y una textura más suave. La materia prima del chocolate, el cacahuete, se cultiva en los trópicos. El principal ingrediente para hacer chocolate son las habas de cacao, que son semillas carnosas de color blanco. El proceso de cultivo del cacao ecológico es laborioso, desde la plantación de las pequeñas semillas en bolsas de tierra hasta la recolección de las vainas, que dura unos cinco meses desde la primera floración hasta la madurez. Una vez recolectadas, las vainas se abren para extraer las semillas y la pulpa, que se envían a una zona de fermentación. Este método reduce el amargor de las semillas y libera los sabores esenciales. Tras la fermentación, las habas se secan al sol para prepararlas para la fabricación de chocolate. En la fábrica, las habas de cacao se limpian de impurezas y cáscaras. Después se calientan para desprender la cáscara y se extraen mecánicamente. Una vez eliminadas las cáscaras, queda al descubierto la pulpa del grano de cacao, que contiene todo el sabor del chocolate. Por último, la pulpa se muele para producir el chocolate. Este meticuloso proceso desde la planta hasta el producto final demuestra la complejidad y el esfuerzo necesarios para producir las tabletas de chocolate que se disfrutan en todo el mundo. Las cáscaras de cacao se clasifican por tamaño y peso mediante filtros vibratorios, separando las cáscaras más largas y ligeras de la pulpa más pequeña y pesada. Esta última, rica en sabor, se tuesta en un tostador de café. El proceso de tostado es muy importante y los productores lo mantienen en secreto, ya que es esencial para obtener el sabor característico del chocolate. Tras el tostado, las habas se muelen para liberar la grasa interna conocida como manteca de cacao, que constituye más del 50% de las habas. El proceso de molturación convierte las habas en una pasta espesa llamada licor de cacao, que se compone de sólidos de cacao y manteca de cacao. El aceite se separa de los sólidos mediante prensado, tras lo cual se muele para obtener cacao en polvo. Para hacer chocolate, se combinan manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Durante este proceso, el calor y la fricción activan la manteca de cacao, dando lugar a un chocolate líquido puro llamado licor de chocolate. Cuando a este licor se le añade azúcar glas y leche en polvo, se produce una pasta de chocolate dulce, espesa y arenosa. Esta mezcla se mezcla y luego se refina con rodillos para eliminar la humedad y producir un polvo fino que se utiliza para preparar bebidas de chocolate caliente. Para convertir el polvo de chocolate en tabletas de chocolate, se utiliza una máquina de conchado, donde el polvo se vuelve a humedecer con manteca de cacao para producir la textura suave y cremosa deseada. Como el frotamiento y el calentamiento constantes liberan más sabor y ablandan el chocolate, el proceso de mezcla en la máquina de conchado es crucial. Se puede añadir más manteca de cacao para aumentar la viscosidad del chocolate. Tras 16 horas de mezcla, el chocolate está listo para hacer tabletas. La atemperadora llena los moldes de plástico con chocolate líquido para evitar burbujas de aire y distribuirlo uniformemente. En el túnel de enfriamiento, las tabletas se enfrían rápidamente y luego se desmoldan con cuidado para conservar su forma y aspecto. Por último, se envuelven en papel de aluminio para mantenerlas frías, se les da un acabado decorativo y ya están listas para comer. Este minucioso proceso, desde la recolección y selección de las habas de cacao hasta la producción de las tabletas de chocolate demuestra la complejidad y el cuidado con que se elabora uno de los alimentos más preciados del mundo. La innovación y habilidad de los chocolateros de todo el mundo sigue asombrándonos, convirtiendo el chocolate en una forma de arte. Desde la elaboración artesanal hasta las combinaciones de sabores exóticos, el chocolate siempre tiene algo nuevo que ofrecer. El viaje del grano de cacao a la tableta de chocolate es un viaje lleno de trabajo, pasión y arte. La próxima vez que mastique una tableta de chocolate, recuerde las muchas manos que ayudaron a que acabara en sus manos y lo importante que es apreciar cada pedacito de esa magia. Algunos datos interesantes sobre el chocolate. Hubo un tiempo en que se podía pagar con chocolate. Sin embargo, no era el chocolate en sí, sino las semillas del cacao. Esta tradición existía entre los antiguos aztecas y mayas. A todos los bienes se les asignaba un valor en habas de cacao. Un pavo valía 20 habas, un esclavo, 100 y los servicios de las mujeres, 10. En algunas partes de América Latina, las habas se utilizaron como moneda de cambio hasta finales del siglo XIX. Y a los soldados de ciertos países se les pagaba en chocolate hasta casi finales del siglo XVIII. Con un árbol se hacen 10 chocolates. Si alguna vez ha visto un árbol de cacao, sabrá cuántos frutos grandes da. Sin embargo, la producción anual de un árbol solo alcanza para 10 chocolates. Los árboles del cacao pueden crecer hasta 200 años, pero el periodo de justificación es de sólo 25 años. El chocolate combina una historia asombrosa, un patrimonio cultural y una variedad inagotable de sabores. Tratemos juntos este regalo de la naturaleza con respeto y gratitud. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del chocolate. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo para difundir juntos la alegría y el conocimiento del chocolate. ¡Hasta la próxima!